La implantación de la LOMLOE, este curso 2023-2024, en todos los niveles educativos, va a conllevar un incremento importante en el presupuesto de las familias, puesto que tendrán que renovar todos los libros de texto. La librería Iglesias y entonces, como se van de vacaciones o quieren, para no preocuparse, nos dejan la lista y nosotros vamos pidiendo libros de texto, porque luego al final, ya sabes que en septiembre, se preparan las colas del material y entonces es muchísimo mejor hacerlo con tiempo. Y muchísima gente ya lo ha encargado en junio. Bueno, ahora habrá otro tirón porque mucha gente ha llegado de vacaciones, pero la mayoría de la gente lo tiene encargado y a muchos ya se los hemos entregado. Y el material escolar, ¿lo dejamos para última hora o vamos viniendo a cuenta gotas? No, mira, los libros de texto es lo caro, siempre lo caro son los libros de texto. Entonces, nosotros ya lo saben los clientes, hay veces que calculamos el 10% de lo que pagan y se lo regalamos directamente para material, no es que yo les haga el 10% en el material. Si tú pagas 300, 30 euros te doy para material y material es cualquier cosa que no sea un libro o un cuento. Si te quieres comprar una esfera o una mochila o un bolígrafo bueno, te lo puedes comprar. Y como eso no caduca, lo van gastando. Entonces, mucha gente ya lo sabe, se lleva los libros de texto y cuando le dan la lista de material, viene con ese vale y va gastando de ahí, ¿sabes? Hay gente que no, hay gente que se lo quiere llevar todo a la vez y entonces pues les hacemos el descuento en los libros y en el material. Pero lo normal es que te encarguen los libros, se los lleven cuando los llamemos y al final, porque el material se le suelen dar la lista cuando ya empieza el curso, es por eso. De acuerdo, entonces sí que tenemos ya preparados esos libros que, por cierto, van a suponer un coste añadido, ¿no? La vida ha subido mucho y también los libros de texto, sorprendentemente, para las familias y para todos. Además, no sé si tiene algo que ver también el cambio de ley. Pues mira, han cambiado todos los libros, o sea, eso ya es una pasada. Hay niños que antes con sus hermanos, bueno, se podría hacer el releo, iban aprovechando. Pero este año han cambiado casi todos los libros, o sea, en todos los coles, las listas, aunque sigan siendo las mismas editoriales, el libro ha cambiado, ya no vale. Entonces, bueno, hay gente que, claro, ha pedido la beca y tal, y compra los libros aquí, les hacemos la factura y luego se lo pagan en el cole. Pero si no puedes pedir esa ayuda, tienes que comprar todos los libros sí o sí, porque son nuevos. El año pasado creo que eran nuevos segundo y cuarto, o sea, o los pares o los impares, puede pasar. Pero este año con la ley han cambiado todos, ¿vale? Desde primero a sexto. Por tanto, las familias a mayores, ¿cuánto más se van a gastar aproximadamente? Bueno, tú calcula, cada libro cuesta unos 30, 30 y pico euros. O sea, pues un niño suele salir como unos 300 euros. Hay colegios que tienen muchos libros y hay colegios que tienen pocos libros. Hay colegios que siempre tienen menos libros, ¿sabes? Hay cosas que las dan, no por apuntes, pero fichas o tal, pero es que hay otros colegios que tienen. El de plástica, el de, bueno, a veces lo tienen, si hacen bilingüe, tienen como dos o tres libros más. Entonces, es que varía bastante, pero una media, 200 y pico, 300 euros un niño de primaria. Y los niños pequeñines también. Por ejemplo, hay colegios donde han quitado un trimestre, porque son como bloques de fichas, ¿vale? Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Estos valen como a 30 o 30 y pico cada bloque de fichas. Si no quitan ningún trimestre, son 90, 100 euros. Pero, por ejemplo, se han dado cuenta que niños pequeñines de tres años, cuatro años, que lo que hacen es pintar, pegar pegatinas y tal, pues me he dado cuenta este año que han quitado algún trimestre y eso les viene muy bien, porque en realidad luego la señorita siempre tiene un apoyo de fichas que les dan en la editorial o tal, y con dos trimestres que hagan los niños chiquititos, tienen de sobra para todo el curso. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido lo están haciendo bien, pero vamos, que los libros son caros, en material menos, pero los libros de texto es lo más caro. Maribel, ¿y en porcentaje respecto al curso anterior aproximadamente una familia, cuánto se va a gastar de más este año? Pues es que no lo sé, un poquito más. A ver, los libros siempre eran caros, ¿eh? O sea, la gente se pega un susto porque, claro, de repente es mucho dinero. Pero aunque haya subido todo, los libros de texto han subido, pero no exageradamente. Han subido un poco, porque ha subido todo, el papel y todo, pero no ha sido un cambio muy diferente. O sea, no hay mucha, mucha diferencia con el año pasado. Claro, el problema es ese, ¿no? Que el cambio de ley obliga a comprar todos. Es que es eso. El año pasado, si por releo, mira, los que no se podían utilizar eran los que se pintaban, los que se escribían, los de ejercicios. Entonces, todo el mundo encargaba los de ejercicios, el de ejercicios de inglés, el de ejercicios de francés, el de plástica y luego los cuadernitos estos que van por trimestres para hacer actividades del libro. Pero los libros de texto como tal, que no se pintan, no se rellenan, esos casi siempre les podían aprovechar, que son los caros encima. O sea, lo que es caro es el libro de texto, el libro de lengua, el libro de matemáticas, el libro de ciencias sociales. Pero este año con la ley han cambiado todos. Entonces, hay que comprar todos los de ejercicios, los de pintar y los de texto. Bueno, pues entonces habrá que hacer ese esfuerzo. Esperemos que les llegue a muchos esa ayuda económica y puedan paliar un poquito esa cuesta arriba, la que se hace el mes de septiembre. Sí, bueno, las familias ya lo saben, con razón dicen que tener más de un niño, es que tú imagínate una familia que tenga tres niños, es una burrada. Y además no solo es eso, es que hay colegios que tienen dos chandals, hay colegios que mandan dos chandals, el uniforme y luego, aparte, que no lo entiendo tampoco mucho, hay colegios que en vez de poder gastar el material donde tú quieras, tienes que dar un dinero al colegio y ellos compran el material. Claro. Entonces, claro, la ventaja, por ejemplo, de que nosotros regalamos ese 10% y tal, no lo pueden aprovechar, porque no, porque como tienen que dar a mayores ahí un dinero, pues se van a gastar dos veces. Y luego llega el material, que eso será a partir de septiembre, cuando lleguen a las aulas y los profesores les digan, pues tenéis que traer este tipo de pintura, este tipo de rotulador. Bueno, aquí también es otro gasto a mayores, aunque sea más barato. Sí, o sea, las pinturillas y todo esto, es que ahí, por ejemplo, hay muchos precios diferentes, hay pinturillas caras y pinturillas baratas, y cuadernos caros y cuadernos baratos. Hombre, también me parece bien que les pidan un material bueno, para que no vaya un niño, como luego lo suelen compartir cuando son chiquititos, lo comparten todo, ¿vale? Entonces no puedes llegar tú con una pintura buena y otra persona puede llegar con una pintura de un chino, por ejemplo, porque allí los niños lo comparten todo, lo... Entonces, ahí me parece bien que pongan marcas. Bueno, hay veces que es exageradamente raro y difícil, que es que tenemos que pedirlas, no se encuentran. Anda, que no hay marcas escolares buenas, normales. Pero sí es verdad que suelen poner las marcas. Entonces, entiendo que sea sobre todo porque se comparte. Y luego ya en primaria que no se comparte, pues bueno, ya es más general. Una caja de pinturas de 12, una caja de ceras de 12, o bueno, lo que necesiten, pegamento. No, el material, a ver, si no especifican demasiado, no es muy caro. Muy bien, Maribel, pues nada. Ahora me imagino que para ustedes es la época de más trabajo del año, junto con la Navidad, que ahí se juntan otra serie de factores. Así que le dejamos que siga atendiendo a sus clientes y preparando sus pedidos, porque en ello estarán, ¿no?, preparando los lotes de libros. Mi hermano está con los lotes de libros. Yo este año me voy a dedicar solo a la feria del libro. Bueno, sí, le estoy ayudando. Pero a mí es que la verdad es que la época de texto me gusta menos que la época de Navidad o la época de la feria del libro, porque es que, claro, es diferente, es mucho jaleo. Luego encima pides los libros, llegan más tarde. Bueno, este año están llegando bastante bien, ¿eh? Pero la gente es diferente. No es lo mismo que vayas a comprar un libro de regalo o un cuento que vengas a por el lote de libros de texto. Tú en el otro sitio puedes recomendar, lo envuelves de regalo, es otro ambiente. Pero, bueno, sí, estamos muy liados. Entre una cosa y la otra, muy liados. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Pues precisamente hemos encontrado a quien es bastante previsora y ya quiere llevarse los libros a casa, ¿no? Cuéntenos un poco qué suele hacer de cara al curso. ¿Los encarga con tiempo? Bueno, pues normalmente sí suelo encargarles con mucho tiempo, lo que pasa que este año ha venido así un poco extraña la cosa y voy bastante pillada de tiempo, aunque con ellos siempre en dos, tres días, cuatro días, como mucho lo tienes. Entonces, normalmente suelo venir, pedir un presupuesto, ver un poco y organizar, porque sube bastante. Son dos niñas y entonces el presupuesto es bastante elevado y, bueno, pues sí que con amigos o tal intentamos ver y cuadrar si hay algún libro que podamos reutilizar y si no podemos reutilizarles, pues se piden los nuevos. Se da la circunstancia que este año precisamente esto de compartir va a ser muy complicado, imposible, diríamos, porque con el cambio de ley es necesario adquirir libros totalmente nuevos. Cuéntenos cómo le va a afectar. Pues desde el colegio, desde los centros donde acuden las niñas, en algunos nos han dicho que nos van a dar facilidades y que van a crear un banco de libros para intentar ayudar a las personas que tenemos un poquito menos recursos y tal, para poder acceder a ellos, desde el programa de releo también. Y, bueno, pues están haciendo como una especie de banco de libros, pero sí que es cierto que prácticamente el total de los libros va a haber que comprarle, lo que pasa que desde los centros también nos están ayudando, pues bueno, pues con otra serie de apoyos a los libros, de decir o bien apuntes o bien fotocopias o bien para intentar minimizar al máximo los gastos. Pero sí, 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 se sube bastante. Encima usted me decía que tiene dos niñas, una que va a estudiar segundo de la ESO y otra cuarto. Entonces, pues el presupuesto ronda en torno a 400 euros por crío. Sí, sí, más luego material que luego ya sube más. Así que, mira, 378 o 377, o sea, 400, vamos a redondear, 800 euros. ¿Cuesta de enero o no cuesta de septiembre? Ya la cuesta de enero no es, a mí es la cuesta de septiembre. O sea, es que no son los libros, es que es el material, es que es la ropa, es que es, o sea, al empezar, el arrancar, cuesta mucho, cuesta mucho. Pues nada, a ver cómo se hacen esos números y a salir para adelante, no queda otra, ¿verdad? Muchas gracias. A trabajar y a hacer muchas horas. Pues hemos venido también a visitar la tienda de Moldurard y estamos con David Cerrato. Hola, David. Hola, buenos días. Bueno, ya está ahí casi a las puertas la vuelta al cole, días intensos, me imagino, y además condicionados un poco por la implementación, ¿no?, de la LOMLOE en todos los niveles. ¿Esto qué va a suponer para las familias? Pues esto supone que todas las familias que antes, por ejemplo, se podrían beneficiar de un banco de libros o de un releo, pues en la mayoría de los casos esto no va a ser así, van a tener que comprar todos los libros nuevos. No se van a poder ceder de un curso anterior, entonces, claro, es un desembolso mayor. Aparte de la incertidumbre, ¿me llegará o no me llegará? Porque, claro, hay algunos textos que están ahí, ahí, que todavía les han pedido, pero todavía aún no se han enviado, están en preventa, son mínimos, pero sí que hay algunos. Ya el año pasado, ya en primaria, en los ciclos impares ya pasó, pero ahora ya es en todos. Esto es un incremento considerable en la factura de las familias. Sí, aparte, si lo añadimos, además, a que en este año la inflación, o llamémoslo como fuese, el coste del papel se disparó, el coste de los plásticos se disparó, el coste de las tintas se disparó, pues claro, aparte ya no solo por los libros, sino también por el material escolar, los cuadernos ya el año pasado. El curso escolar pasado sufrió un aumento. ¿Qué ocurría el año pasado? Que, a ver, muchas tiendas teníamos en almacén, stock, y, bueno, se le fue dando salida el stock a un precio un poco moderado, o sea, no se incrementó el precio moderno al precio nuevo, sino que, bueno, nosotros, que en nuestro caso lo que hicimos fue el material que teníamos. Le subimos un poquito y el material que venía nuevo le bajamos para que se ajustase. Pero, claro, este año ya no hay esto del año pasado. Claro, estamos hablando de cuadernos que el año pasado costaban sobre 3,20, 3,40, 4,95, 5,95. Claro, es una diferencia abismal. Así que va a ser una vuelta al cole complicada para ustedes por el trabajo y para las familias, como decíamos, por ese sobrecoste. A ver, es una temporada complicada para las familias, para nosotros. A ver, esto es la pesqueda que se nos da la cola. Si nosotros no vendemos, no podemos comprar. Si el cliente final no tiene dinero, no puede comprar. Claro, venimos de que otros años, por estas fechas, ya mucha gente tenía comprado el material, había pedido los libros. Este año va un poquito como más tardío. Sí que lo estamos notando, que sí que hay gente que ha comprado ya el material, pero mucha otra gente lo está como dejando un poco... No me corre prisa, espérate, bueno, me lo vas pidiendo. Te lo piden, bueno, algunos han llamado, otros, espera, espera. Y claro, esto al final sí que el dinero cuenta. Claro, también este año venimos de las vacaciones más caras de la historia, pero claro, nadie se ha quitado las vacaciones, o muy poquita gente. El que ha podido, se ha podido ir de vacaciones, pero claro, ahora nos llegará el susto de la vuelta al cole. La vuelta al cole, no hay banco de libros, no hay releo, pues igual hay que recuperar el material escolar de temporadas pasadas. Pues sí, ya incluso en las listas ya hay muchos que nos están diciendo, bueno, si tiene el material del año pasado. Claro, no todas las familias se pueden permitir y decir, compro todo el material nuevo. También hay que tener en cuenta un poquito que no todos los niños gastan todo el material, sobre todo, a ver, los pequeñitos sí que gastan, porque destrozan más, pero los que ya son un poco más mayores, pues a lo mejor no tienen por qué comprar una caja de 12 nueva, o bueno, se pueden esperar un poco, pedirse a los Reyes Magos, o sea, buscar otras alternativas. También lo estamos notando que la venta de mochilas en otros años, durante el verano, iba fluyendo, este año ha sido un poquito más despacio. Claro, todos los años son cíclicos, vamos, todas las temporadas son cíclicas, el año que se venden más mochilas se venden menos estuches y al revés, pues este año la mochila va un poquito más despacio. También hay que tener en cuenta que el año pasado se vendieron muchas mochilas porque veníamos de que en la pandemia no se gastó, al año siguiente aguantaban porque tenían la que no habían gastado y este año pues toca aguantar con la del año pasado. Vamos, que nos espera una vuelta al cole complicada. Sí, nos espera un septiembre, un final de año complicado, o sea, no se prevé con la alegría de otros años. Nosotros no vemos que vengan los niños con alegría, otros años sí vienen con más alegría, ahora se les ve un poco así, aunque yo creo que, vamos, esto en cuanto se acabe ya la temporada de verano, también el calor este que nos está pegando, también influye que la gente no quiera salir a la calle porque hace excesivo calor, si encima tienes que ir cargada con una bolsa, pues también se nota. Entonces, bueno, confiamos en que después de justo en la semana esta de entre fiestas, no fiestas, pues la gente se anime ya y, bueno, también hay muchos que esperan hasta el último día para comprarlo todo junto o porque en algunos centros todavía no les han dado todo el material completo y dicen, bueno, pues compro ya todo el material al final. Entonces, bueno, confiamos en que después de fiestas la cosa cambie un poco cuando baje la temperatura. Muchísimas gracias, David. A ti y a vosotros. Y con la vuelta al cole también nos entran las frisas para adquirir los babis de los más pequeños. Hemos venido al Triunfo Belayos. Estamos con Marta Delgado. Hola, Marta. Hola. Decían, fuera de micro, que para última hora dejamos el tema del babi, ¿no? Sí, no somos nada previsores. Hay muy pocas madres que vengan con tiempo ante la acción. Sí que hay madres que en junio, cuando se acaba el cole, vienen, pero las más son ahora a finales de agosto, justo la feria y muchos con el cole empezado porque no sabían entre el color, no sabían cómo era el modelo o porque el niño ha crecido y hay previsiones imprevistos que hay que cumplir. Desde luego, el babi es un elemento fundamental, sobre todo en las edades más tempranas, ¿no? Más o menos, ¿cuándo lo necesitan? En los primeros años de infantil, antes sí que cuando nosotros éramos pequeños sí que se usaba durante todo el dato escolar, pero ahora simplemente se usa hasta primero de la ESO, los primeros tres cursos, que ya los niños son un poco más valios para poder no mancharse demasiado. Desde luego, Marta, el babi es también un complemento más de la vuelta al cole, lo que supone también un incremento en el coste de las familias. Hemos venido de hablar con las librerías, se está notando un incremento en los libros de texto. ¿Aquí cómo está la situación? ¿La inflación ha afectado en algo a los precios? Muy poco. Nosotros llevamos teniendo el mismo precio de los babis durante los últimos tres años. Sí que nos ha subido un poco el coste de producción, pero nosotros hemos preferido no incrementar ese precio a las familias que ya tienen bastante con libros, material, uniformes, babis y demás cosas. Desde luego, por tanto, digamos que esto, aunque sea necesario, sí que supone un poco un respiro para las familias. Sí, ciertamente nosotros aquí, yo llevo aquí un par de años trabajando y siguen teniendo los mismos precios desde que yo he empezado hasta ahora. O sea que nosotros hemos intentado paliar el coste que nos ha subido un poco, que tampoco ha sido un gran desembolso. Pero nosotros, en vez de las familias, que entendemos que un babi, si son muchos de familia, cuesta mucho tener que llegar a fin de mes, en este mes de vuelta al cole. Muy bien, Marta, ¿algún consejo a las familias de cara a este nuevo curso? Que lo hagan con un poco de previsión, que nosotros estamos encantados de entenderle. Tenemos babis de la gran mayoría de escuelas de Valencia, provincia, babis de fantasía, babis plastificados, babis atados atrás. De gomas, bueno, muchas batas para profesores. Y nosotros estamos aquí encantados de atenderles cuando quieran. Y si podemos encargárselo gente de fuera que sepa cuál es el babi de su provincia, nos llama, se lo bordamos, se lo personalizamos. Y cuando vienen ya simplemente es cogerle. Ya podemos, hemos avanzado y tenemos bizus, todo tipo de pagos para ayudar a que las familias no tengan que venir tantas veces a que nosotros les atendemos enseguida. Pero podemos facilitarlo mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias.